El presidente Nelza, Alfredo Musachodi, me iba comunicando de que quizás podamos tener en dos o tres horas gran parte o quizás toda la ciudad provista con energía eléctrica, producto de las cuadrillas que están trabajando, producto de algunos generadores que estamos trayendo de ciudades cercanas, como el de Villa Liza, un generador importante que está viajando para acá. Así que, bueno, eso. Me vine para estar al lado de José Luis Panoso, al lado de Juan Javier, al lado de la comunidad de Chacarí. Venía de Paraná hacia Concordia, entramos un ratito a Concordia a cargar algunas cosas y seguimos por acá. Bueno, algo de energía ya incluso en la localidad está volviendo. Está volviendo, está volviendo. Eso es lo que te decía. La primera comunicación que teníamos con Musachodi, responsable de Nelza, todo hacía prever de que por la magnitud de los daños, quizás hasta las primeras horas de la mañana no íbamos a poder tener repuesto. ¿Se prevé alguna cuestión de ayuda directa desde lo social? ¿Tiene que ver con alimento, ropa y demás? Sí, sí. Está llegando un camión del depósito de Concordia. Están viajando tres camiones más de la ciudad de Paraná. Está viajando el Ministro de Desarrollo Social también para aquí, para la ciudad de Chacarí. Y como dije recién, todo lo que sea necesario desde el punto de vista de lo material, vamos a estar rápidamente brindándolo. ¿Usted se queda ahora en Chacarí? ¿Va a estar recorriendo también mañana a las primeras horas, como dijo? Sí, sí. Me quedo aquí el tiempo que sea necesario para que, no solo la presencia, sino también por allí la coordinación del gobernador sirva para que las cosas se hagan más rápido de lo que deben hacerse. Según la noticia que tiene, Chacarí sería la única expectativa. No hay ningún otro punto en la provincia. Y si no hay otro, no hay otro punto, gracias a Dios, todo lo que hemos averiguado en estas horas indica que, desgraciadamente, Chacarí ha sido en este caso, pero no otra ciudad de la provincia. Intendente, no sé si se puede tener un diagnóstico hasta ahora y más a la hora que lo tomó esta situación. Como para decirle al gobernador, necesitamos tal o cual cosa, pero es importante lo que empieza allá a enviar a la provincia. Sí, nosotros estuvimos en contacto de primera hora de qué sucedió esta cola de tornado con el gobernador y a partir de ahí con todos los ministros de la provincia. Y si bien es difícil evaluar hasta el momento, porque seguimos recibiendo aquí, vía mensajes de texto, vía los teléfonos del medio también de ustedes, distintas personas que se les ha volado el techo, que tienen problemas, pero una gran parte de la población sería arriesgado dar una cifra y demás. Pero tenemos desde galpones de empaque, escuela, en nuestro centro integrador comunitario, que le ha volado el techo, viviendas. Bueno, realmente esto acompañado de la fuerte lluvia y algo de granizo, ha hecho una situación extremadamente compleja. Y seguimos solicitándole a la población que solo en caso de urgencia salga a la calle, que no lo haga, porque recién me decían también los bomberos y el jefe de policía que hay muchísimos cables y como se va restableciendo la energía, esto constituye un peligro que no lo hagan si no es por extrema necesidad. Bueno, con todo lo que está haciendo ENERSA y la cooperativa eléctrica también para las zonas que no lo tienen, para volver a generar la energía. En otros lugares, como el hospital, la clínica y la terminal, a través de los grupos electrógenos, como tenemos aquí en el Corralón, estamos con luz. Y le pedimos también que extreme las medidas en el uso racional del agua, porque obviamente que han dejado de funcionar las bombas, todos los pozos, y seguramente si no cuidamos el agua tendremos algún problema también con esto. Le pedimos tranquilidad a la población y ante cualquier necesidad, todos los funcionarios, concejales, están en los diferentes barrios, están habilitados los salones comunitarios y el albergue deportivo, y aquí durante toda la noche en el Corralón, a través del medio, que la gente se pueda acercar personalmente aquí, o todos los teléfonos que a lo largo de esta tarde noche hemos dado, se comuniquen para llegar rápidamente con la asistencia, poder evacuar donde hay chiquitos, donde hay enfermos, poder hacerlo, tuvimos contacto recién con la directora del hospital, también el hospital está funcionando a pleno, ante cualquier inconveniente tenemos también un utilitario, camionetas y demás, para sacar la gente y que pueda llegar al centro asistencial. Independientemente del albergue que ya está habilitado, ¿pensás alguna habilitación de algún otro centro? Están habilitados todos los salones comunitarios, en principio, y si es necesario vamos a poner a disposición alguna escuela, o clubes también que ya se han comunicado, van a estar a disposición a lo largo de la noche. Al haber cesado la lluvia, esto nos permite ingresar a los barrios y ver las necesidades de la gente como para proceder a la evacuación en caso de necesidad, de hecho está el ejército, la policía, bomberos y municipios a pleno, vialidad, trabajando en este sentido. ¿Cuántas personas evacuadas hay o familias que han necesitado este...? Tenemos en los salones comunitarios, en el barrio Zacachispa, en el albergue, o en los diferentes lugares que han llegado por sus propios medios, en otro caso que lo ha llevado la policía, bomberos o al municipio, es difícil, por la falta de energía también. Bueno, aparte hay celulares que se van quedando sin batería, que se dificulta la comunicación, no tenemos cifras precisas y sería de mi parte incurrir en un error dar alguna cifra hasta ahora en la noche. Independientemente de esto no tenés información.